Hola mis inquebrantables de la fe, eres tú, eres un más que vencedor, eres lo que Dios escogió, eres verdad, la promesa, verdad, andante de Dios, eres esa persona, ese hijo amado al cual Dios derramó su sangre y cree en ti todavía. Vengo a decirte, verdad, darte una palabra, declararte que no te detengas. Continúa, verdad, en la marcha, continúa, verdad, venciendo, continúa resistiendo, continúa con esa alegría, con ese gozo, drena, verdad, refúgiate, llora en la presencia de Dios, pero continúa hacia adelante con esa fe que Dios te ha dado. Con esta, verdad, situación, Dios te está haciendo más fuerte, más firme, más decidido, que tú puedas verlo a Él como tu doctor en medio de esa enfermedad, en medio de ese dolor, en medio de ese malestar, que tú puedas verlo a Él como tu maestro, como tu instructor, por medio de su palabra que es viva y eficaz, que Él pueda, que tú lo puedas ver a Él como tu padre, como tu consolador, como tu amigo, como el que te escucha, que tú puedas verlo a Él, verdad, como ese que te ama y te corrige, que te instruye, que tú puedas verlo a Él, verdad, como el cual tú puedes, verdad, sentir que te puede dar esa energía, esa fuerza, porque Él dice, fortaleceos en el poder de mi fuerza. Yo quiero decirte en esta hora, verdad, a ti que me estás viendo, verdad, porque esta palabra es para ti, porque yo decreto y yo desato que esta palabra atraviesa esta pantalla, que esta palabra entre a tu corazón, que empieza a caer en tu mente toda duda, todo pensamiento, todo desánimo en el nombre de Jesús, que empiezas, verdad, a cobrar vida para seguir adelante, porque tu casa te necesita, tu nación te necesita, ok, tu familia te necesita, tu iglesia te necesita, a ti yo te hablo, ministro de Dios, muchas son las cargas, pero ¿sabes qué? La grande es la recompensa de Dios, porque la gloria postrera será mayor que la primera, dice su palabra, y ¿sabes qué? Te digo, no te detengas, en Jeremías, ¿verdad? Jeremías 1, cuando llegó, llegó el llamamiento, cuando llegó el momento de que Dios lo escogió, de decirle que tú irás por mí, en boca de mí, tú vas a ser el micrófono, tú vas a ser el canal, lo que yo te envíe, tú irás y tú hablarás, ¿sabes qué? Él puso muchos límites que querían detenerlo, y ¿sabes qué? Una de las cosas que decía, pero yo no sé hablar, pero yo soy un niño, pero él sentía, ¿verdad? que la gente lo iba a rechazar porque eras muy joven, o porque eras nuevo en lo que estaba, y así de repente yo sé que tú te encuentras así, en medio de esta circunstancia, en medio de esta situación, en medio del evangelio, en medio de esta relación que Dios quiere hacer contigo, ¿sabes qué quieres? Que te digan, no veas tú, tú cómo te ves, no veas si eres joven, no veas si eres mayor, no veas, ¿verdad? Lo difícil que puede estar pasando en tus circunstancias, ¿sabes qué dice? ¿Qué dijo Jesús? ¿Qué dijo el Señor? ¿Qué dijo el Jehová de los ejércitos? Bueno, te digo ahora en ti, donde te mande el Señor, tú irás, tú podrás, tú vas a ser, tú eres no solamente un oidor, eres un hacedor, yo lo desato sobre tu vida, sobre tu familia, en el nombre de Jesús, ¿sabes por qué? Porque Él te escogió antes de la fundación del mundo, Él sabía desde antes de tu mamá y tu papá, desde antes de tus abuelos, de tus tatarabuelos, Él ya estaba, ya tú estabas marcado, ya tú estabas marcado y sabes que tu vida está escrita en los cielos, ¿sabes qué? De que tú vas a tomar una decisión correcta, de que tú vas a establecer orden en tu vida, que tú vas a marcar un antes y un después en Cristo Jesús, que el Señor va a obrar en tu vida, yo desato esta palabra, ya es hora, ¿verdad? De que ya empieces a despertar, empieza a despertar porque el Señor te quiere bendecir y tú no serás la excepción en el nombre de Jesús. ¿Sabes qué? ¿Sabes cómo no te vas a detener? ¿Sabes qué? Porque el Señor nos ha dado palabras, nos ha dado promesas y ¿sabes qué? En medio de lo que a veces se desvanece, el Señor te mantiene firme porque Él quiere que te sostengas sobre la roca, Él es tu amigo, ¿ok? Y ¿sabes qué? Quiero decirte y leerte esta palabra que dice así, en Hebreos 12, dice, ¿sabes qué? Dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia a la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, en Jesús, el autor y consumador de la fe, de tu fe, el cual por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, menospreciando lo que pasaba, menospreciando tu pecado, menospreciando todo lo que ha pasado, todo lo que has hecho, lo que hemos hecho, menospreciando todo lo que le hicieron, ¿sabes qué? Menospreciando el dolor que Él hicieron, ¿sabes qué? Por amor a ti y a mí, ¿sabes qué? Él dice, y se sentó a la diestra del trono de Dios, ¿ok? Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismos, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado, y habéis ya olvidado la exaltación como a hijos que os dirige. Hijo mío, no menospreces la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor es el que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque hijo es aquel a quien el Padre, ¿verdad? Que hijo es aquel a quien el Padre no disciplina, pero si os dejan sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos, y no hijos. Por otra parte, tuvimos nuestros padres terrenales y nos disciplinaban, y los veneramos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los espíritus, verdad? Que está en los cielos y viviremos, y aquello ciertamente por pocos días, ¿verdad? Te quiero decir con esta palabra, levántate y resplandece. Empieza a tomar ahora mismo las promesas de Dios. Empieza a levantar tu fe, empieza a poner tus ojos al cielo, empieza a creerle a Dios y no a lo que ves alrededor o a lo que esté pasando en tu nación, en tu país, en tu casa. Empieza, ¿sabes qué? Empieza a ponerle leña al fuego, empieza a que la serpiente, a la murmuración, a todo lo que esté, ¿verdad? Empieza a dejarlo en las manos de Dios. Elévate como un águila y levanta a la serpiente en los aires, ¿sabes por qué? Porque la serpiente, ¿verdad? Es toda esa pelea, esa contienta que hay en tus pensamientos, contigo mismo, que no sabes hacer qué hacer o mantenerte firme. ¿Sabes qué? El Señor te dice en esta hora, que lo eleves hacia arriba, hacia lo alto, ¿sabes por qué? Porque la serpiente pierde equilibrio, porque Él está en la tierra, porque Él, ¿verdad? Se mantiene firme y hace efecto, ¿verdad? En morderte, en darte el veneno cuando tú estás los ojos puestos en la tierra. Por eso que el Señor te dice, Sé un águila, vuélvete un águila, te coloco como un águila, vuelve a mis alturas, vuelve al monte, vuelve en oración, vuelve a leer mi palabra, y eleva todo eso que sientes, y súbelo al cielo, súbelo a lo alto, ¿y sabes qué? La serpiente, la torturación, la tormenta, todo lo que estás sintiendo, se va a deshabilitar, se va, ¿verdad? A desequilibrar, va a perder su equilibrio, va a empezar a ceguerse, va a empezar a morir sola, ¿ok? Porque el Señor está contigo, porque el Señor va delante de ti como un poderoso gigante, porque el Señor lo que ha prometido sobre tu vida lo va a cumplir, porque el Señor no es hombre, ¿verdad? Para mentir, ni hijo de hombre para no cumplir, porque Él solamente puede, ¿verdad? Solamente puede y está obrando en ti, lo dice en su palabra, porque Él coloca en ti el querer como el hacer, ¿sabes qué? Seamos honestos con nosotros mismos, sé honesto contigo mismo, dile al Señor, ¿sabes qué, Señor? Yo siento esta rabia, ¿sabes qué, Señor? Yo siento esta desesperación, ¿sabes qué, Señor? Me duele lo que estoy sintiendo, me molesta lo que me están haciendo, ¿sabes qué, Señor? Pero ¿sabes qué? El Señor te va a escuchar, el Señor necesita que trenes, que descanses en Él, el Señor sabe lo que tú estás pasando y lo que tú estás haciendo, y por lo tanto Él quiere que seas un sembrador para que empieces a cosechar, no importa lo de ayer, no importa hasta hace media hora, no importa, ¿sabes lo que importa? Es que Él no va a despreciar un corazón constristo y humillado, uno que decide en el nombre de Jesús, ¿verdad? A ser un valiente, ¿sabes qué? Un valiente, un valiente no es aquel que le lo puede todo, ¿sabes qué? Un valiente no se ega, un valiente no es el que está, el cree y está en toda, un valiente, ¿verdad? Es el que teme, que tiene aunque y siente y padece, pero a pesar de lo que padezca, de lo que sienta, de lo que vea, de lo que oya, ¿sabes qué? Se levanta así como David, un valiente, y tú eres un valiente, una valiente de Dios, que te levanta en medio de estas circunstancias, y ¿sabes qué? Das la cara, enfrontas la cara, das la cara, peleas, luchas, pero ¿sabes qué? Porque los valientes arrebatarán el reino de los cielos, tus bendiciones, ¿sabes qué? Los violentos, ¿sabes por qué? Porque viene de las palabras valiente, y tú eres un valiente, Dios no se equivocó contigo, el que diga o te ha dicho, ¿verdad? Que tú estás mal, que tú no vas a poder, ¿sabes qué? Que tú, o sea, diga lo que te haya dicho para humillarte, para menospreciarte, ¿sabes qué? Úsalo, úsalo, y muestra, deja que Dios muestre la gloria a través de ti, Él dice en su palabra, bástate de mi gracia, bástate de mí, aunque tengas debilidades, el Señor te perfecciona en tus debilidades, si tú eres infiel, el Señor te vuelve, porque es el Espíritu Santo que te transforma, si tú tomabas, tú dejas de tomar, ¿sabes qué? Si tú eres un rebelde, el Señor te enseña, ¿verdad? A ser obediente, a ganarte las cosas, a ser tú el valor, para poder ir a conquistar, a edificar lo que tú, lo que necesitas, tu casa, tu vida, en el nombre poderoso de Jesús, ¿sabes por qué? Porque dice que el Señor, la verdadera felicidad, la paz que sobrepasa todo entendimiento, Él la da, no la da al mundo, el mundo te podrá satisfacer, el mundo te quedará alejar de Dios, el mundo quiere que seas uno más de lo mismo, que repiten y hacen lo mismo, pero al final del día no tienen nada, ¿ok? Aunque tengas dinero, aunque te esfuerces mucho, ¿sabes qué? Lo único que va a hacer y va a llenar al hombre es el amor de Jehová, que sobrepasa todo tu entendimiento, ¿sabes por qué? Porque dice que cuando tienes el amor verdadero de Dios, echa fuera todo temor, esa inseguridad es porque falta de amor de Dios, falta de lo eterno, lo eterno pudre todo yugo, el eterno te ampara, el eterno te levanta, el eterno lo eterno, porque Él es la fuente de vida, Él es el alfa, lo omega, el principio y el fin. Si lo hizo conmigo, ¿cómo no lo va a hacer contigo? Si lo ha hecho con tantas personas, ¿cómo no lo va a hacer contigo? Solamente disponte y busca de Dios, créele a Él y Él hará la obra en ti. Dios te bendiga, mi gran inquebrantable de Dios.